La de una hora que Carmen se ha ido Estoy súper nerviosa No sé qué coño hacer, esto es una puta mierda No sé si lo que ha visto es verdad o se los... Yo que sé Yo creo que nunca he tenido tanto miedo como ahora Encima es que no se oye una puta mierda Dale ¿Pero estás grabando bien la puerta? Sí, coño ¿Pero desde arriba abajo? Sí, que ya lo he hecho igual que con esa, loca Por favor, tenemos que empezar a grabar hoy Pero tú quieres que ir grabando todo ¡Nora! ¡Deja de fugar, coño! Pero si no, pero... Se puede fular el... Se puede fular la mierda de luego en la cámara Y luego nos van a llamar y pongan ¡No, porque yo no salgo! ¿Qué tranquilidad de ti estás con el peso? No, 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 no O sea, es que te estoy hinchiendo, no fumes Graba bien la cámara, graba bien la puerta Lo estoy hinchiendo, graba bien la puerta con la cámara Porque es la única vez que vamos a poder grabar ¿Vas a terminar de ya? ¿Vas a terminar de ya? ¿Vas a empezar a grabar? Segundo, ¿eh? No sé, tú eres la cámara A ti es la que tenemos que detener la responsabilidad con la mierda El cigarrito ¿Lo vas a tirar ya? Sí, sí, sí Se había apagado y todo Era un camión de esta Venga, cuando quieras De venida Coloca bien la cámara, ¿no? Sí Ya sí Vale, acción Hoy, el equipo de Milenio 2.0 Se ha trasladado al corazón de la ciudad Para grabar unos sucesos terribles Que están sucediendo el Instituto San Isidro de Madrid Miles de historias han pasado por estas paredes Pero hay un caso recurrente Que nos ha llamado la atención Y hemos contado con varios testimonios Que han logrado vivir una experiencia Cerca de esta historia No siempre fue el centro como lo estáis viendo ahora Hubo otros momentos Hubo unos momentos mucho peores Momentos en los que no era tan fácil ser alumno Yo con los años que llevo acá Conozco bastantes de ellos Pero quizás el que más me impactó Que es anterior a esta época Es una época en la que aquí había unos monjes Que tenían unos ciertos componentes De todo lo que ocurra debe quedar dentro Nadie se debe enterar de nada que esté fuera Hubo una época en que había Alumnos que se cogían Como hoy en día Pero eran otros alumnos Entre ellos hubo un muchacho Que tenía algo Que ellos no sabían muy bien que era Hoy en día lo sabemos Es el síndrome de Asperger En la época ni lo conocían Claro Un muchacho raro Que hacía comportamientos raros Que no se trataba adecuadamente Con sus compañeros Empezó a tener problemas Problemas primero con los alumnos Pero los profesores No solo no lo ayudaron Sino que incluso Le castigaban Lo hacían sufrir Hasta un límite en el cual No nos queda claro Si fueron los compañeros O fueron los propios monjes El asunto es que el muchacho Sufrió una paliza Murió Y no se supo más de él Pero había un problema El muchacho tenía una hermana La hermana estaba verdaderamente interesada En saber que había ocurrido a vuestro hermano Que cosa más normal Y empezó a preguntar Y a preguntar Y a molestar Hasta que un día Nadie sabe qué pasó Pero dejó de molestarles A ellos y a todo el mundo Porque nunca más Nadie jamás Supo dónde estaba O por lo menos Dónde estaba viva Porque desde entonces En ciertas noches Y en ciertos lugares del edificio Hay una sombra Desvaída Medio blanca Con pinta de mujer Que todo el mundo cree Que es esa muchacha La hermana del alumno muerto Nuestro programa Hoy se va a quedar aquí Toda la noche Enferrados Sin nada de luz Para investigar Al cien por cien Todo lo que nosotros somos Testimonios nos han mandado A nuestra organización ¿Qué será? ¿Misterio? ¿Realidad? ¿Fición? Bueno, pues esto ocurrió El día en que Habíamos organizado aquí Y en el instituto Una fiesta de antiguos alumnos Tuvimos el centro además Para nosotros Porque lo cierto es que Se trataba de Bueno, época de vacaciones Y solo estábamos Los conserjes y nosotros Decidimos subir también A la planta de arriba Y tomar varias fotos De la planta de arriba Cuando lo hicimos Nos encontramos Con que Estando la planta de arriba Vacía De pronto Empezamos a escuchar voces Y además voces Que Aunque parecían Tanto lejanas Si se distinguía Que eran de mujer Se vayan por el pasillo Y se distinguía Que eran de mujer Claramente No éramos nosotros Y ahí arriba No había nadie Nos empezó Entraba un cierto temor Me diría Miedo la verdad Y de hecho decidimos Y yo pues hasta el día siguiente No le eché un vistazo a las fotos Eso sí Cuando le eché un vistazo a las fotos Fue cuando me encontré con esto Que tenemos aquí Que la verdad No puedo explicar Porque en su momento Si es cierto Yo no recuerdo Haber visto Aquello que luego Me encontré No sé por distracción O por otra cosa Pero no recuerdo Haberlo visto Pues en mi caso Yo estaba grabando Unos vídeos Para Youtube Porque tengo un canal Y estaba enseñando Pues las aulas De este colegio Pues es el mío Entonces pasé Por el pasillo Y me encontré O sea oía alrededor Me encontré A una chica Que no parecía De aquí O sea parecía A otra época Y bueno Me parecía muy extraña En las pistas físicas Y bueno Y la pregunté Y le digo ¿Qué te pasa? No sé qué Y no me contestaba Entonces me fui acercando Para preguntarlo Y de repente Pues se fue O sea Se apareció Y ahí ya pues Ahí me empecé A tener miedo Y me Bueno pues Hola a todos Esto es otro vídeo Estamos aquí En mi colegio Me llamando otro Vídeo Para que veáis Cómo es Mi colegio Y esas cosas ¿Vale? Aquí están todas las salas Todas las aulas Y todo eso ¿Qué es? Eh No sé ¿Qué es? Eh perdona ¿Quién eres? Oye Eh 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 ¿Dónde estás? Eh Eh ¿Dónde está mi tío? ¿Qué? ¿Ha salido? Soy fotógrafo profesional Y el Instituto San Isidro Me contrató Para hacer unas fotos De su centro Para la página web Del instituto Eh Durante toda la La sesión de fotos Me encontraba súper a gusto Súper Súper bien Me gustó mucho La arquitectura Del edificio Del centro Y En un determinado momento Me encontré con que Me sentía como observado En una En una de las salas En el momento No me encontré con nada Pero Al llegar a casa Al revelar las fotos Porque utilizo cámaras manuales No son digitales Y Tengo que revelarlas Eh Me encontré con algo Que no me había encontrado Durante todos mis años de carrera Eh Me encontré con algo Que no No podía escribir Algo con el que Que no encuentro Ningún tipo de explicación lógica Y por eso Por eso me he puesto en contacto Con ustedes Para que Podáis encontrar alguna solución Para que me deis Alguna solución O alguna explicación A estas fotos Karen, Karen Karen Cómete Cómete Tía Joder ¿Qué más es eso? Colega ¿Qué más es eso? Que te voy a poner A mi tres A mi me te voy a poner ¿Cómo le vas a ser? ¿Venga? ¡Esa mierda! Te juro que no vuelve a hacer Ningún roropazo conmigo Te lo juro ¿Vale? ¿Primero se ha visto algo? Nora Nora, corre Corre Levántate Levántate Corre 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 ¿Qué? ¿Qué hacemos? Venga Cuenta lo que vas a hacer Vamos a ver Acabamos de ver unas imágenes Algo Sorprendentes No pensábamos para nada Vamos No puedo hablar con la previó Carmen Carmen Joder Tengo ganas de morir Venga ¿Y qué has visto? Coño, venga Hemos visto Un ente O algo parecido A lo que no Una mujer En la pantalla En el tercer piso Y se ha apagado La cámara Y son productos muy caros Y nos han robado Todo el material Y Vale ¿Y qué vamos a hacer? Voy a subir Voy a subir No podemos esperar al conserje Eh, Carmen Yo no voy a subir Si lo haces Vas a hacerlo tú sola Pues lo haré yo sola Lo haré yo sola No pasa nada Pero estás loca Tú quédate aquí Carmen Escúchame Escúchame Nunca Vamos a olvidarlo todo Vamos a dejarlo No podemos dejarlo No podemos dejarlo No podemos dejarlo Tú quédate aquí Vale Se ha ido por aquí A ver Se ha visto por aquí Todo No se ve la puta mierda Abri yo la puerta Cerro No veo nada No veo Nada ¿Hay alguien? ¿Hola? ¿Hola? Yo me voy de aquí Está todo cerrado Yo me voy de aquí Yo me voy de aquí ¿Hola? 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 Oye, ¿estás bien? ¿Estás bien? ¿Estás bien? Hace una hora que Carmen se ha ido, estoy súper nerviosa, no sé qué coño hacer, esto es una puta mierda, no sé si lo que ha visto es verdad o se los... yo que sé, yo que sé. Yo creo que nunca he tenido tanto miedo como ahora, encima es que no se oye una puta mierda. ¡Carmen! 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 ¡Que no te veía, tronca! ¿Dónde estás? ¿Qué haces? ¡Carmen! ¡Carmen! ¡Contéstame, joder! ¡Me cago en la puta de la puta cámara esta que se ha apagado! ¡Carmen! ¡No hay nadie aquí! ¡Carmen! 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 ¡No te cuesta! ¡Ah! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No telling how all this will work out But I've come too far to go back now I am looking for freedom Looking for freedom And if I did Cause the end that I had I am looking for freedom And if I did I am looking for freedom I am looking for freedom Gracias.